Son Angarita Parra desde Oro Mental, como siempre, yo siempre me pongo feliz porque aquí Oro Mental se viste de gala siempre que nos visitan y más pues con estos temas tan bonitos, tan olvidados en cierta forma, voy a hablarles de mi propia ignorancia, temas desconocidos un poco para mí, pero que son de la pertinencia y de toda la atención de nosotros porque tiene que ver con algo maravilloso y es el origen de la vida, el dar la vida, ese momento mágico de la gestación, del nacimiento mismo. Entonces, qué bonito y desde ya poder compartir con ustedes esta experiencia maravillosa y estas invitadas de lujo que tenemos hoy que nos van a, como digo yo, a ilustrarnos sobre estos temas, como digo, desconocidos. Tenemos hoy nuestra querida Emma, que nos acompaña, Emma Bardor, que es consteladora fluvial y pues terapeuta, una persona que tiene pues toda una vida, una gran experiencia. Yo siempre le digo pues muy bienvenida, ya aquí te conocemos y nos ha dado pues temas maravillosos y hoy no es la excepción. Entonces tenemos también primera vez en oro mental, también nos acompaña Karen, Karen Ritzer, permítame que aquí me estoy escuchando, ya, estamos en vivo. Bueno, Karen Ritzer, me corrige si lo pronuncio bien, ella es musicoterapeuta, humanista y psicóloga clínica. Entonces imagínense, tiene también esa conexión con esa esencia del ser. Cuando me dijo musicoterapeuta, pues qué bonito, porque eso es vibración, eso es amor, eso es vida. Entonces tenemos dos invitadas aquí a lujo. Yo les quiero presentar hoy en este programa que hacemos en directo, las personas que están conectándose en este momento, que estás viendo este video, lo puedes compartir desde ya, porque es un, es algo que se, como digo, se puede compartir lo bueno. A veces compartimos cosas que no dan un valor o que no dan un crecimiento y esto es un tema pues de una importancia muy grande para que muchas personas pues conozcan acerca de este tema que tenemos hoy, que es el canto prenatal. Canto prenatal. Yo soy el primero que va a preguntar, dándole la bienvenida, Emma, Karen, bienvenidas aquí a Auro Mental. Y bueno, ilústrenos un poquito acerca de qué es eso del canto prenatal. Ustedes están en su casa, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Mira, primeramente antes de dejar que Karen dé toda su explicación, que es una persona que siempre ofrece todo su conocimiento con un amor increíble, ¿no? Y eso no lo encuentras tan fácilmente en la actualidad. Además de que es, toca instrumentos prehispánicos acompañada por su esposo que toca el tambor extraordinariamente bien. Y yo quise tomar esta conferencia, Nelson, debido a la plática que yo di de las cuatro fases de conciencia y tu sexualidad. Porque mucha gente me escribió y me dijo, oye, pero, por ejemplo, si ya yo viví esas cuatro fases y ahora qué, ¿no? Entonces yo quise como platicar hoy de lo que es el canto prenatal para ver la importancia de lo que es ese momento de desprendernos y ser unos individuos ya fuera de nuestra madre. Pero ese proceso que vivimos en transcurso de todo ese movimiento del bebé y de la madre, hablar de lo que es el canto prenatal, de cómo nos puede ayudar tanto a parir sin anestesia, sin dolor, tanto para nosotros como madres como para el bebé. Y tomar en cuenta que todo de lo que va a hablar Karen hoy, más las cuatro fases prenatales, nosotros podemos, esas cuatro fases prenatales que ni siquiera sabemos cómo quedaron en nuestro ser, en nuestro subconsciente, llegar a saber que mediante este conocimiento podemos como limpiar, como lavar un poco toda esa herida o ese dolor o esas situaciones que vivimos, emociones, sentimientos, pensamientos, en ese momento tan fuerte que es el nacimiento, ¿no? Tan fuerte y tan maravilloso porque no deja de ser mágico. Entonces dejo a Karen para que empiece con su plática de lo que es el canto prenatal, que es algo que por ejemplo los africanos incluso cuando van a ser un bebé empiezan a cantar todos una canción que es única para ese bebé. O sea que ese bebé va a tener su propia canción y muchos nacen sin dolor tanto para la madre como para el bebé, ¿no? Entonces el sonido es una vibración. De hecho fuimos formados por sonido, todo es sonido en nuestra vida y el sonido es una vibración. Entonces los dejo primero, Nelson, muchísimas gracias por darnos la oportunidad para poder compartir este gran conocimiento que puede ayudar a atraer seres más sanos, sin traumas, ¿no? Físicos sobre todo. Y que a la larga pues se manifiestan en el cuerpo muchas veces, ¿no? Como es el cordón umbilical, enredado, en situaciones trabajan desde antes de que el bebé venga, ¿no? Entonces se han visto resultados maravillosos, no solo en un país y en últimos países, pero dejo que toda esa información, pues la de Karen, muchas gracias Nelson, como siempre por darnos la oportunidad para dar más conocimiento, porque poderes es información e información es conocimiento, ¿no? Entonces muchísimas gracias porque nos prestas este espacio para podernos este expresar nosotros, ¿no? Muchas gracias. Gracias Karen por estar aquí. Te dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias Emma. Bueno, primero a ti Nelson por admitirme, por estar aquí en tu canal, por esta información tan valiosa y gracias por tus palabras Emma, tú que tomaste el taller y creo que sí es una información que vale mucho la pena difundir, que aún es poco conocida y pues sí, para mí es importante antes de hablar del canto prenatal, como de un poco los antecedentes, porque así como bien mencionó Emma, lo que pasa en algunas culturas, tribus de África, donde se crea una canción de bienvenida al nuevo ser, esto ya son prácticas pues muy antiguas, ¿no? La vinculación de la música no sólo desde un aspecto estético, sino la parte de la sanación, ¿no? Desde tiempos memoriales se utilizaba la música con fines rituales, sacros, entonces la voz como tal se considera como nuestro instrumento de sanación y de conexión personal más sanador, más poderoso y al que tenemos más accesibilidad, ¿no? A diferencia de cualquier instrumento, que la maraca, que el piano, que la guitarra, el arpa, lo que tú quieras, la voz pues es nuestro cuerpo, somos nosotros. Entonces es algo que tenemos de fácil acceso todos y muchas veces a través de los prejuicios, de la cultura, nos vamos desconectando también de nuestro sonido y parte del taller lo que busca es que las futuras madres o los futuros padres se vinculen de otra manera con su propio cuerpo y con su bebé, ¿no? Entonces es bien importante entender que la voz cuando se utiliza de determinadas maneras con, al igual que otros instrumentos, la frecuencia más darle una intención, eso nos va a llevar a una sanación. De esto se ha visto, se utiliza en diferentes tipos de terapia. Estamos hablando de la terapia simática, que como tal utiliza diferentes aparatos y lo que buscan es reestructurar la desarmonía que pueda haber en el cuerpo, ¿no? Se dice que el estado de enfermedad es que un órgano, por ejemplo, entró en disonancia. Entonces hay que buscar otra vez que vuelva a su frecuencia de armonía y se restaure, ¿no? También lo mismo prácticas como el canto armónico, los cantos gregorianos, los mantras, las oraciones, van de alguna manera restaurando el cuerpo y también manteniendo la mente anclada en un punto, ¿no? Este, y eso va a traer muchísimos beneficios a nuestro sistema nervioso, endocrino, a nuestro sistema inmunológico. Y bueno, muchos de estos conocimientos, como decimos, son milenarios. El canto carnático que tiene origen en el sur de la India, donde las mujeres se reunían con otras, con las futuras madres que estaban embarazadas y realizaban danzas y diferentes respiraciones abdominales y cantos que favorecían. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, ya para conectarlo al canto prenatal, está Frédric Le Boyer, un francés que viaja a la India y lleva estos conocimientos de la India a Europa en los años 60. Al igual que él, está esta mujer que se llama María Louise Auxerre, que era una cantante, una cantante lírica muy conectada, así. Ella empieza a trabajar con un obstetra muy conocido con Michelle O'Dent y empieza a trabajar con mujeres embarazadas y crea todo un método, un sistema de conocimiento a través de la voz. Ella habla mucho del equilibrio que se puede obtener a través del trabajo con la voz y cómo la mujer embarazada se puede beneficiar a través de esto. Entonces, aquí no sé si pudiéramos mostrar una de las imágenes, Nelson. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo quiero decirte que gracias, estaban muy atentos y saludo también, permíteme, a las personas que nos acompañan aquí en la sala de Zoom y las personas que nos están viendo en directo por YouTube y por Facebook. Entonces, tenemos multiplataformas hoy. Muy interesante. Yo voy a compartir aquí entonces las imágenes para que pues vayamos siguiendo de pronto esta parte. A ver, permíteme, ¿me confirma si se ve bien? Para... ¿Sí? Activa el micrófono. Eso, ya. Sí, sí se ve bien. Ok. Entonces, vamos a iniciar aquí compartiendo las imágenes. Permíteme. Ok. Bueno, ahí tenemos la foto de esta mujer, creadora del método de la psicofonía, a la que le debemos mucho de este conocimiento. Ella empezó a trabajar, como decía, con el obstetra Michelle del Odent, y empieza a entablar una serie de tablas donde relaciona el cuerpo humano con diferentes frecuencias y con diferentes sonidos. Y se da cuenta que dependiendo de dónde se coloca el sonido, con qué resonadores, va a estar dirigido más hacia, por ejemplo, de la cintura para abajo o hacia la cabeza. Entonces, aquí es donde me gustaría, pudiéramos ver la siguiente diapositiva. Perfecto. Ok. Ajá, un poquito más grande. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ajá. Ahí, por ejemplo, tenemos este cuerpo de perfil y ella va a dividir estas dos grandes áreas, como de la cintura hacia la cabeza, como la mayor área de expresión de nuestro cuerpo, y luego de la cintura hacia abajo, de equilibrio y de puntos dinámicos. Y luego del lado derecho tenemos dos seis, ahorita voy a explicar eso, y dice resonancia. La resonancia, se habla mucho de la resonancia en el canto. La resonancia tiene que ver justamente con nuestros resonadores. Los resonadores son todas las cavidades que tenemos en el cuerpo. Como que tendemos o creemos que el canto es, ah, es aquí en la garganta. Y no, o sea, todo nuestro cuerpo canta, nuestros huesos cantan y resuenan. O sea, ahora sí que la maravilla del cuerpo humano es que tenemos, poseemos muchos resonadores, como es el cráneo, el tabique, todo el rostro es un gran resonador. Nuestra garganta, nuestro tórax. Entonces, esos son los resonadores, son estas cavidades que posee nuestro cuerpo y que como una cúpula, como una catedral, va a amplificar el sonido. Cuando nosotros sabemos utilizar correctamente los resonadores en nuestro cuerpo, lo que va a pasar es que nuestra voz va a ser más amplificada. El sonido se amplifica y eso es algo muy importante, por ejemplo. La amplificación del sonido, la expresión, ¿no? Y si vamos yendo hacia abajo, esto de 2-6 tiene que ver con el registro. Se habla de la voz de cabeza porque los sonidos que resuenan hacia el cráneo son agudos. Y cuando vamos bajando hacia la voz de pecho, por ejemplo, se van haciendo más graves y conforme vamos bajando, cada vez más graves. Ahorita voy a tocar en el piano para que tengan una referencia. Tenemos do 4 a la altura de la cintura, do 4, do 3, más abajo, como a la altura del sacro. Y si nos vamos a la planta de los pies, tenemos un do 2. Aquí tengo un piano con el que me va a ayudar más o menos para que escuchen la diferencia entre lo grave y lo agudo. Aquí tenemos do 2, do 3, do 4, do 5, y lo mismo pasa igual cuando estamos tocando diferentes instrumentos y aplicando la resonancia en el cuerpo, vamos a tener que los instrumentos que emiten frecuencias o registros más agudos como las flautas, pues van a resonar, van a tener mayor resonancia en la zona de la cabeza, por ejemplo. Y los sonidos más graves van a resonar hacia nuestro vientre o en el chakra raíz o chakra 1, ¿no? En las piernas, en los pies. Eso lo podemos ir sintiendo también no solo con nuestra voz, sino con instrumentos musicales. Y entonces el tratado de esta mujer, de esta mujer francesa, es de mucho conocimiento y conexión hacia nuestro cuerpo. Sentir estas sensaciones internas, ¿no? No es tanto un tratado como de escuela clásica de la voz del cantante, sino de mucho trabajo psicocorporal, ¿no? Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Algo muy importante, cuando estamos hablando del canto y del canto prenatal, es recordar y hacer conciencia de la respiración. Se dice que si nosotros no respiramos correctamente, no vamos a poder cantar. Y con cantar, no estoy hablando de justamente los prejuicios, es que para cantar yo tengo que ser entonada, tener la mejor técnica, que suene bonito. No, ¿no? Sino de hacer el mejor uso de tu cuerpo, de tus cualidades expresivas. Pero si no tienes bien sólida tu respiración, pues entonces todo se viene abajo. Entonces aquí es cuando nos cuestionamos. Los niños, los bebés, saben respirar bien, tienen una respiración muy completa. La respiración que conocemos costodiafragmática o intercostal. Y después desaprendemos, ¿no? O sea, como que nos acostumbramos en algún momento a que nuestra respiración sea más superficial, a que sea clavicular o de hombros. O sea, inhalamos y generalmente subimos y llenamos nada más la parte superior, ¿no? O sea, los pulmones, el pecho. Y no estamos llevando todo el aire hacia abajo, ¿no? Entonces esto es algo que se recuerda mucho. Por eso estas dos flechas, una es como recordar de direccionar nuestro aire hacia el diafragma y hacia los lados. Esta es la intercostal. Cuando inhalamos nosotros tenemos que sentir que el aire llega a la cintura baja también, ¿no? Si quieren hacer ahorita un ejercicio para sentir más esta respiración, una es la recomendación, vernos frente al espejo. Cuando tenemos pantallas como estas, también los podemos hacer ahí porque nos vamos a dar cuenta si en automático al respirar, lo primero que hacemos es esto. Entonces es tratar de que los hombros no se muevan. También podemos colocar nuestras manos en el vientre y sentir cómo estamos llenando hacia abajo. Una recomendación es que al inhalar, inhalemos por nariz como si estuviéramos oliendo una flor que nos encante el aroma. Y llenando lo más abajo que se pueda y hacia los lados. Una manera de sentir más la respiración intercostal es inclinándonos si estamos sentados ligeramente hacia adelante y sentimos cómo nuestra cintura baja donde se hacen las llantitas se llena hacia los lados. Y bueno, se hacen diferentes en el canto prenatal. Lo que se busca es hacer diferentes tipos de respiraciones. Se trabaja mucho también con el globo, con el soplo, que es la dirección del aire para emitir sonido. Pero mucho es corregir de entrada la respiración pulmonar a hacerla diafragmática y costodiafragmática. Se ha visto que, por ejemplo, los estados de ansiedad mejoran muchísimo nada más haciendo conciencia de nuestra respiración. También los estados de fatiga crónica tienen mucho que ver con esto. A veces no se está respirando bien y por lo tanto nuestras células, nuestra sangre no está bien oxigenada y por lo tanto también es más fácil que nos sintamos muy fatigados. Nelson, si podemos ver la siguiente, la del pie. Al mismo tiempo, entender la correlación y la importancia que tiene nuestra postura, nuestros puntos de arraigo. Por ejemplo, si estamos parados, es tener estos tres puntos que nos conectan, que nos arraigan, apoyarnos con este peso y también desde la pelvis, lo que llamamos la basculación de la pelvis, que no esté ni adelante ni atrás, al centro y nuestro cuerpo relajado, activo, presente, abierto y con nuestra coronilla, como si tuviéramos un hilito que nos conecta, que nos jala hacia arriba y por otro lado, como si en la planta de nuestros pies tuviéramos raíces que nos conectan a la tierra, que nos hacen tomar también la fuerza de la tierra. Estos puntos son muy importantes irlos integrando al querer conectar con el canto, con nuestra voz, primero es conectar la respiración, la postura y después vamos a integrar otros elementos. Si podemos quitar esta imagen, déjame ver si ponemos otra más en este momento. Ok, sí, vámonos con la que sigue. Algo que cuando yo lo descubrí, porque aparte este conocimiento lo supe ya muy tarde, para mi gusto, es la simbiosis que existe entre el aparato fonatorio y el aparato reproductor. Como mujeres muchas veces no nos dicen esto y es algo sumamente importante. Aquí tenemos la imagen de nuestra laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales y nuestro útero, si lo vemos es muy similar, se habla incluso de boca, labios, cuello en ambas partes y esto se va a correlacionar mucho cuando es el trabajo de parto, en toda la preparación también del parto, que la mujer entienda que si relaja, y no solo es relajar desde la garganta, es relajar toda la cavidad oral, relajar las mandíbulas, que también se cargan muchas emociones, se cargan muchas emociones de ira o de estados de shock. Entonces es aprender a relajarlas, hacer círculos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, como toda esta relajación va a ayudar a que también el cuello se relaje. Lo mismo, boca, vagina. Hay una correlación muy importante. Si podemos ver la siguiente diapositiva. Se sabe que en el momento en que se va formando el embrión, en la gastrulación, que es alrededor de la quinta semana de formación, estas zonas se van formando a la par, o sea, desde esta formación ya hay una vinculación. Vemos las cuerdas vocales y la vulva. La siguiente. Nuestro piso pélvico y las cuerdas vocales. Entonces, de ahí que parte del trabajo del canto prenatal tenga mucho que ver con la relajación consciente de los músculos faciales, toda la cavidad oral, del cuello también, del cuello, la nuca. Hacer también movimientos que relajen la pelvis, movimientos en ocho, hacia el frente, hacia atrás, la risa, el estar relajados. Estamos como muy acostumbrados ya también por las películas a que el acto de parir tiene que ser sumamente doloroso, ¿no? Entonces, es así, tenemos esas imágenes de los gritos, de la mujer así, cerrando su cuerpo, cerrando su cuerpo cuando lo que se debe enseñar es relaja, permite que las vocalizaciones y los sonidos graves nos ayuden. Porque los sonidos graves, estábamos hablando, que bajan hacia la zona inferior de nuestro cuerpo. Entre más grave es el sonido, más profundo nos va a ayudar a abrir, ¿no? Vamos a ver qué tipos de vocalizaciones favorecen. Si quieres, vamos con la siguiente. Aquí, esta fórmula, ¿no? De mandíbulas tensas. Estamos ahí, este, sosteniendo. No, no, no sostenemos, ¿no? Estamos guardando, guardando. Estamos muy acostumbradas. Además, en bioenergética sabemos que la zona de la cabeza hacia el cuello y del cuello hacia el tórax guardan anillos, ¿no? De lo que nos tenemos que tragar a fuerza, lo que no queremos decir. Entonces, aprender a relajar, a expresar lo no dicho, a liberar emociones, aprender a manejarlas también, hay mucho trabajo emocional en esto, ¿no? Entonces, es mandíbulas tensas, eso nos lleva a tener úteros rígidos, por lo tanto, vientres bloqueados. Y la que sigue. Si podemos ampliar un poquito. Perfecto. Entonces, ahí tenemos en la imagen donde está la boca de la mujer, donde dice expiración. Entonces, es buscar que el sonido sea expiraciones largas con sonido. Las vocales que más nos ayudan también a los graves es la A, que es muy abierta, nos ayuda a abrir. La O, la E, estos sonidos para ir creando resonancia en el cuerpo, relajar, como decíamos, mandíbulas, dientes. Ahí también es la parte activa del hombre, ¿no? El hombre con su voz grave también va a ayudar haciendo sonidos que ayuden a crear presencia con la mujer, que la envuelvan y que sean empáticos con ella, ¿no? Si es que la mujer quiere que ahí esté su pareja, porque ahí es muy importante que la mujer se vaya siguiendo. Pero el hombre también se busca que participe activamente, ¿no? Haciendo masajes, emitiendo estos sonidos, relajando. Entonces, eso es algo que se promueve mucho. Por ejemplo, esta mujer, María Luisa Usher, se dio cuenta a través de diferentes estudios que cuando el hombre canta, le cantaba durante el embarazo a su hijo o a su hija, después estos niños van a tener mayor desarrollo en su motricidad gruesa y van a crear neuroconexiones, mayores neuroconexiones del tronco hacia abajo. Mientras que cuando la mujer canta con su voz más aguda que la del hombre, favorece las neuroconexiones del tronco hacia la cabeza y la motricidad fina. Y si quieres, ahorita cerramos las diapositivas. Entonces, hasta aquí un poco la introducción de lo que es el canto prenatal, ¿no? O sea, sí me gustaría, si tienen dudas, que me puedan decir. No sé si voy yendo muy rápido, pero lo que quieran preguntar, por favor. Mira, Nelson, si me permites, yo aquí lo que quisiera comentar también es que todos los seres humanos tenemos que dar cuenta la importancia que tiene nuestra voz, incluso con nuestra sexualidad, porque uno de los principales problemas, por ejemplo, que yo he encontrado ahora en las terapias es precisamente, Karen, que muchísima gente tiene la famosa, el paladar, porque están completamente cerrados, bloqueados de lo que son la mandíbula, ¿no? Y aún así, para todo lo que es nuestra propia sexualidad, que tiene mucho que ver con todo lo que esté aquí atorado, ¿no? En todos aspectos, emocional, físico. Entonces, esto es de suma importancia, incluso para gente que no necesariamente vaya a tener un bebé, ¿no? Sino que son ejercicios que deberíamos practicar, sobre todo cuando nos encontremos estresados, cuando nos encontremos con problemáticas fuertes, con situaciones de que no podemos respirar. Entonces, creo que es una utilidad enorme el conocimiento de todo esto, y no solo para las parejas que van a tener un bebé, sino para todo mundo en general. Eso es lo que yo quería opinar. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Y es que, como dices, incluso me ha tocado el caso, mujeres que por algunas situaciones médicas o no, por su propia decisión, me dicen, es que Karen, yo voy a tener cesárea, ¿no? Entonces, a mí no me sirve de nada el canto prenatal. Y yo les digo, no, por supuesto que te sirve, porque hay muchísimo trabajo que no está solo enfocado para el trabajo de parto, ¿no? Tiene que ver con todo esto que mencionas, con toda la parte emocional, lo que hay que liberar, y cómo vas a conectar a través de tu voz con tu bebé, y cómo también tu pareja puede ayudar a conectar, ¿no? Entonces, bueno, las que hemos vivido un embarazo, sabemos todo lo que se mueve dentro del cuerpo, todo lo que emocionalmente vivimos, y entonces el canto terapéutico, el canto se vuelve una manera de autorregularnos, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a la expresión de tenemos que controlar nuestras emociones, y aprender a controlar y controlar y controlar, y no es controlar nuestras emociones, es autorregularnos, aprender que cada emoción tiene una necesidad en particular, que necesita ser satisfecha, y que muchos de los mecanismos que utilizamos con nuestras emociones no nos ayudan en absoluto, al contrario, nos llevan a enfermarnos, a bloquearnos, a ser más rígidos, a ponernos corazas. Entonces, parte del trabajo es conectar con nuestras emociones y aprender a expresarlas, que si estoy enojada, bueno, a través de la voz puedo sacar, ¿no? Incluso mujeres que dicen, yo no tengo ningún tipo de conexión con mi voz, de hecho no me gusta mi voz, me da mucha vergüenza cantar, pues entonces por ahí se empieza, ¿no? Vamos a conectar con tu vergüenza y vamos a darle un sonido, ¿no? Es de a poco, es un método también muy orgánico, ¿no? No es vamos a forzarte, vamos a explorar en ti, que prejuicios también te llevan a adentrar, es no me escucho, no me permito, o que no me escuchen los demás y demás, ¿no? Entonces, esa parte del trabajo emocional se vuelve muy importante y gracias a esto vamos a también regalar patrones de presencia al nacer, ¿no? O sea, la madre está presente a través del canto durante el embarazo o durante el nacimiento, durante el parto y posparto también, ¿no? Y estas canciones que le dedicas o que le escribes o que estás conectando a través de una vocalización, de un ejercicio rítmico, pues es otra manera de estar ahí presente, de regalar diferentes patrones psíquicos prenatales, que como tú lo has hablado, Emma, toda la importancia de todo lo que sucede antes, ¿no? Todo lo pre. Sí, y aquí es muy importante porque en los talleres que hemos compartido juntas y con tu esposo también, nos hemos dado cuenta y hemos encontrado la dificultad, Karen, que tiene el ser humano para expresar su voz, o sea, para sacar la voz, ¿no? Te has dado cuenta de que tienen que hacer ciertos sonidos y no les salen, incluso el movimiento de cadera, ¿no? Que está como bloqueado, como duro, ¿no? Entonces, inclusive, bueno, al último, queremos hablarles un poco del taller que vamos a dar precisamente, que va a tener mucho de conexión con el sonido, ¿no? Porque se llama el círculo de tambor y el círculo del agua. Entonces, va a ser muy interesante el que estas, en general, sepan que hay un camino aparte de muchas cosas y que cuando se presentan ciertos síntomas, podemos empezar, antes de que lleguen a ser una enfermedad o una situación mucho más fuerte, podemos sanarlas con el sonido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por tanta información, para mí nueva, completamente. Miren que les decía al inicio que soy el primero en aprender aquí de este tema tan importante y que, como decían, pues es parte de esa unidad que somos, hombre-mujer. O sea, también tenemos que apoyar esta parte. Porque yo creo que no solamente embarazamos a la mujer, sino que embarazamos juntos y ese trabajo debe ser en unión. Qué bonito poder incorporarse o poder participar. Yo creería que es fundamental eso cuando la pareja se une y comparte ese momento mágico de la gestación, el acompañamiento de los niños, pues hasta su nacimiento. Yo tengo una experiencia, bueno, soy padre de un solo hijo, ya tiene ya 17 años, pero recuerdo que en el tiempo de gestación pues le hablábamos, le hablábamos y había un masajito en la barriguita y todo esto como por estimulación. De pronto uno un poco inexperto también, pero creo que es maravilloso cuando desde ese momento le transmitimos ese amor, le transmitimos ese reconocimiento, es decir, aquí están tus papás. Y qué bonito cuando podemos aprender también estas técnicas y que las mujeres también conozcan que a través de la voz y de ese canto prenatal o de esos ejercicios, porque también veo que tiene mucho que ver con resonancia de vibración, desde ahí le estás entregando, le estás entregando, pues, amor. Yo creo que, bueno, voy a hacer unas preguntas mías, además que quiero decir que para mí es muy nuevo esto, me causa mucha curiosidad el hecho de cómo se parecen tanto el aparato fonatorio con el aparato reproductor femenino y lo que decía de las cuerdas vocales con la voz, o sea, las similitudes y cómo si se desarrollaran cavidades que se parecen, ¿no? Tienen similitud. Y me gusta, pues, cómo, digamos, desde ahí ya se ve una especie de simetría. Yo quiero preguntarte, Karen, una inquietud muy personal respecto a ese canto, ¿desde qué momento podría ser apropiado para facilitar el nacimiento de los bebés o para facilitar este momento? Y también le digo a las personas que nos están viendo, gracias a las personas que están acompañándonos aquí en Zoom, en la sala de Zoom y los que nos ven por Facebook, por YouTube también en directo, que si tienen una pregunta, pues, también la puedan dejar ahí en el chat para poderla transmitir aquí a nuestras expertas que nos acompañan y que nos honran con su presencia hoy. Bueno, entonces, ¿qué me puedes decir? Sí, esta pregunta es bien importante. Mira, desde el inicio del embarazo ya se puede trabajar, pero lo más recomendable se dice que es a partir de la semana 20. ¿Por qué es la semana 20? porque es cuando el oído interno ya está desarrollado, ¿no? Como a diferencia de otros órganos, esta estimulación va a ser mucho mayor, la del sonido, ¿no? Por un lado, internamente, el bebé va a estar escuchando todo el tiempo todos los sonidos de mamá, o sea, los sonidos gástricos, los latidos del corazón, la frecuencia, está sintiendo estos ritmos, el movimiento, o sea, muchísima estimulación a través del líquido apniótico, pero también al tener él ya el oído más desarrollado, o sea, desarrollado internamente, pues, también le van a venir, así como hacia adentro son estas ondas a través del líquido apniótico, que también en su tacto, que es este primer cerebro, lo van a estimular y le van a generar un baño de endorfinas, de la misma manera se van a agregar todo lo que venga del exterior a través de estas ondas de aire que son diferentes y entonces ahí es donde se dice, bueno, ahora tú papá, tú abuelo, tú háblenle, háblenle, pónganle música, de preferencia música que tenga, que ayuda a la estimulación, ¿no? Por eso de ahí que también se recomienda la música clásica. ¿Qué pasa? En el canto, cuando ya la mamá dice, ok, sí, voy a cantar porque ya sé todos los beneficios, hay que entender es que el canto hace que la voz se amplifique, entonces el baño y la estimulación para el bebé se amplifica totalmente. Como decíamos, todo nuestro esqueleto, todos nuestros huesos son como esponja que absorbe el sonido y lo distribuye. Entonces, si mamá empieza a vocalizar, a cantar, además de todas estas endorfinas, oxitocina, todo lo que se libera a través de, por ejemplo, el cráneo, estoy cantando, se va recorriendo toda mi columna vertebral y el sonido llega hasta el coxis, ¿no? Y ahí coincide con la semana 30 cuando el bebé se coloca de cabeza, pues, hablamos otra vez, la anatomía perfecta del cuerpo humano coincide como si el bebé tuviera puesto unos audífonos y entonces el sonido se va a amplificar y le va a producir mucho más placer, mucho más endorfinas, mucho más estimulación, ¿no? Entonces, se dice a partir de lo más recomendable estimular auditivamente a través de la música y el canto semana 20 y en adelante y también para que la mamá vaya creando estas memorias corporales que pueda poner en práctica posteriormente. Perfecto, perfecto, bueno, yo quiero saludar. Y algo aquí, Karen, algo aquí que quiero poner en claro también, Nelson, que en las conferencias que yo he dado que hablamos de la memoria que tiene el agua, pues aquí imagínense ustedes la memoria del líquido amniótico ya es una memoria. Entonces, este canto puede incluso ayudar a lavar, a suavizar muchas de las memorias de miedo, de temor, no solo de la mamá, sino de cosas aprendidas de la mamá, 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 ¿no? Entonces, es algo realmente de suma importancia que el ser humano comprenda a qué grado es importante el canto en general, no solo el prenatal, sino en general para cada uno de los seres humanos, esa gran medicina que nos regaló la vida, ¿no? Y que la, la olvidamos, incluso, por la voz podemos reconocer si una persona está alegre, si una persona está triste, si una persona está enojada, etcétera, ¿no? Entonces, la voz es esa varita mágica que el universo nos regaló para sanar y hay que tomarla muy en cuenta. Perfecto, perfecto. Bueno, pues qué bonito que eso se dé, digamos, en ese tiempo, creería que, pues es, es para las personas que están viendo o que están aprendiendo así como, como yo, puedo resumarme que estoy aprendiendo todo esto nuevo para mí. Podemos empezar a compartir, yo creo que conocemos a alguna persona que esté en embarazo compartirle este tipo de información, creo que es bueno que las personas se enteren así como, pues, lo digo desde mi propia experiencia que no tenía conocimiento, entonces miren qué bonito que podamos compartir este mensaje, también el video lo pueden compartir a personas que estén en un embarazo y que les pueda servir para sumarle su experiencia. Yo quiero saludar pues a las personas que nos están viendo por aquí, saludo desde YouTube, saluda a nuestra querida Sol de Roberts desde Argentina, les envía saludos, está Guillermo también, Vanina, Dina, bueno, dice que muchos saludos desde Buenos Aires, tenemos a Bárbara también, Bárbara Olivera que está desde Cuba y ella nos hace una pregunta, voy a transmitirte preguntas aquí del público, dice, me interesa saber si esta experiencia se transfiere para calmar el llanto del bebé con cólico y reflujo. Sí, se dice mucho que cuando tú utilizas diferentes canciones de arrullo acompañado con movimiento durante el embarazo, esas mismas, va a haber un recuerdo ya desde el subconsciente, la memoria del agua, todo lo que va recibiendo del bebé, que muchas veces, y eso lo hemos experimentado diferentes mamás, me han compartido también estas experiencias, como después, cuando ya nace el bebé y el niño, o sea, para relajarlo, para dolores, para, es muchas veces como crear una especie de regresión a ese estado de armonía con mamá, ¿no? Porque estas memorias, las memorias auditivas, es impresionante, son de las más perdurables, ¿no? Y yendo como a otro tema que no tiene que ver con los bebés, pero tiene que ver con nosotros, es, se ha visto como la gente, por ejemplo, con demencia senil, con Alzheimer, van perdiendo muchos diferentes tipos de recuerdos, pero los recuerdos auditivos son los más perdurables, los últimos en perderse. Entonces, si a lo mejor no tuvo esa experiencia de cantarle en, durante el embarazo, de todas maneras, posteriormente puede facilitar el poner diferentes tipos de sonidos y con tu voz, con tu voz calmada, que vayas transmitiendo ese bienestar, ese acompañamiento, que es muchas veces lo que, lo que necesita. Perfecto, perfecto. Bueno, yo sigo saludando por acá, nos escribe Rocío también, dice que gracias por estos temas tan fascinantes, enriquecedores, gracias a ustedes también por estar aquí conectados, ya saben que esto se hace con mucho amor, con mucho cariño, es un, es con el ánimo de difundir nuevos o tal vez para nosotros desconocidos, pero que son tan importantes y tan relevantes en este periodo, en esta época tan maravillosa que es la gestación. por aquí también saludamos a Nati Olivera, dice saludos desde Argentina, por fin nos puedo ver en vivo, bueno, gracias, se pueden conectar, siempre les digo que se suscriban al canal, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando estemos en vivo por aquí compartiéndole estos temas que siempre les garantizo son del interés total. por acá tenemos en la sala de Zoom saludamos a las personas que nos acompañan aquí, voy a mencionar Alma, Cintia, Cons, Dioselina, Esi, Graciela, Miriam, bueno, todas las personas que nos acompañan aquí, a nuestra querida Ada Ruth, que nos acompaña también desde México, Sagrario, Sonia, nuestra querida Sonia, Soraya, bueno, a todos muchas gracias por darse cita acá y tenemos una pregunta aquí de la sala de Zoom, dice Yavne Tapia dice uno como masculino ¿cómo puede apoyar a mi pareja esté consciente o no del canto prenatal? ¿Cómo puedo apoyar a mi pareja esté consciente o no del canto prenatal durante su embarazo y parto? Bueno, ¿qué le podemos decir aquí a Yavne? Pues, yo lo que más recomiendo es la presencia, ¿no? El estar, el compartir la comunicación, porque muchas veces no, la mujer está transitando como decíamos, muchos cambios, se hablan de diferentes etapas durante el embarazo, ¿no? Entonces, el que la pareja esté ahí en presencia, eso siempre va a ayudar, ¿no? Esté conectando también a través de su voz o no, pero la presencia es fundamental. Y otra cosa, Karen, que es tan importante siempre, el que, en muchísimos países que se hablan diferentes idiomas, muchas veces no necesitamos saber qué dice una cierta canción en, por ejemplo, en árabe o en otro idioma que no entendemos, pero que sin embargo nos llega ese sonido al alma, ¿no? porque tiene una memoria a través de esa vibración dentro de nosotros, ¿no? Entonces, como tú dices, el acompañarla con la voz incluso con ciertos sonidos, ¿no? Que ayudarían muchísimo. Sí, y esto tiene mucho que ver con la intención, ¿no? La intención de la música que no nos lo tienen que muchas veces explicar, ah, no, esto trata de esto, sino ya también en el inconsciente colectivo recibimos, ¿no? Entonces, aunque no entendamos, como dices, qué está diciendo la canción, pero a otro nivel del sistema límbico, del sistema, sí lo vamos a sentir, ¿no? Nos llegan estas emociones y esto lo conecto también con la pregunta anterior, la que me preguntaban del cólico, cántale a tu bebé y dale esa intención, ¿no? Le voy a cantar la canción especial para el cólico, ¿no? Es darle esta intención y hay veces que a través del canto terapéutico nosotros hacemos un masaje sobre el cuerpo de la persona con nuestra voz y eso, con esta intención de curación, podemos ayudar al otro, conectándonos con el otro, maravilloso, maravilloso, yo creo que eso que acabas de mencionar es oro, yo siempre voy saltando cositas aquí, es muy bonito cuando pues integramos esta herramienta maravillosa que es la voz, la música también y con esa intención como tú dices, es como si entregáramos un soplo de vida y un soplo de luz ahí, creo que es es fabuloso siempre que sea con intención, yo creo que cuando cantamos y nos sentimos bien, eso se transmite y se irradia también en nuestro cuerpo, ¿no? La intención o las puede pasar la otra parte, ¿no? Que una persona que esté despechado y está cantando pues cosas de dolor pues también se va a sentir peor. Entonces yo creo que la intención que le ponemos al canto sería fabuloso, entonces si le entregamos ese canto con ese bueno, por acá nos comenta nuestra querida Adarud que está de México y dice saludos, mi parto fue sin ningún dolor y siempre he tenido curiosidad de por qué fue un momento que me resultó incluso placentero, ¿qué me pueden comentar sobre eso? Gracias, bueno, hay una pregunta para ¿qué se le puede decir aquí a si he escuchado de algunas mujeres que ya han tenido estas experiencias y a mí más bien me gusta que a mí me compartan qué fue lo que hicieron ¿no? cómo lo vivieron que esto es algo que se debe también compartir con otras para que nos quitemos este chip ya tan integrado de tiene que ser doloroso tiene que ser así tenemos que vivirlo de esta manera y ver que existen otras realidades ¿no? habría que ver también tu historia personal ¿no? a mí me interesaría saber este tipo de cosas si nos quieres compartir no sé Emma si quieras comentarle algo sí sería muy interesante porque ella dice placentero ¿no? y es lo que lo que se se habla y ya a nivel científico incluso de lo hablé yo cuando di la plática de las cuatro fases de conciencia y tu sexualidad de cómo cuando el bebé va pasando por el canal ¿no? es el primer orgasmo entre la madre y el hijo o hija no importa y llega a ser ese placer desde otro punto de vista de un amor incondicional ¿no? y eso marca la sexualidad de un individuo a futuro extraordinaria o por lo menos con mucho más naturalidad que todo lo demás ¿no? convive y tiene y nace con ese placer de su propia sexualidad sin lugar a dudas es un momento mágico ¿no? es como un momento mágico sublime ella misma lo dijo ¿no? utilizó la palabra perfecta placentero porque ese esa sustancia que se genera en ese momento Nelson el bebé lo siente hasta los tres meses de nacido y después también es esa molécula que nosotros sentimos antes de morir está comprobado científicamente lo que pasa es que hay muy poca información sobre esto ¿no? pero es definitivo o sea el doctor Stanley Lovegrove lleva años y años y años y años 30 años o más hablando de todo esto y comprobando a nivel científico pues yo creo que es algo muy muy importante que se pueda como les decía bueno en la charla que también nos compartiste mi querida Emma sobre es un desconocimiento creo yo que que nos han llevado voy a decirlo pues cierta mala praxis o o cierta desconocimiento digamos respecto a a todo el proceso de la gestación el embarazo el llevar ese ese proceso hasta el mismo nacimiento entonces de alguna forma se cohibe o se se distorsiona lo que podría ser algo bonito placentero como nos dice Ruth en algo doloroso y eso también lo mencionaba Karen ese es como como decir es ya ya te uno como hombre le hablan de un parto y uno siente que es doloroso porque todo lo que ha visto uno es como ese dolor que se refleja en lo que uno ve entonces si existiera como ese esa preparación y todo este acompañamiento pues sería mucho más de pronto mejor llevadero y también con el apoyo también del hombre como lo dijimos bueno por acá nos siguen haciendo preguntas dicen gracias por sus conocimientos nosotros hace exactamente tres meses tuvimos nuestro alumbramiento y fue algo hermoso el dolor también fue un regalo bueno eso nos dice Soraya aquí nos comparte también esa 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 impresión por aquí nos dan también las gracias desde desde Cuba dice muchas gracias por su explicación bendiciones para todos bueno entonces si hay mucho interés yo creo que hay muchas dudas también muchas preguntas que podemos o que van a ir surgiendo en la medida que nos vayamos enterando de de cada cada uno de estos temas por acá dice maravilloso tema gracias por lo que han compartido me gustaría saber del taller que impartirán bueno vamos a explicarles también a las personas cómo es este taller que están organizando o que para que les comentemos de pronto dónde va a ser para y después si damos paso a la meditación que nos vas a compartir Karen con pues con este tema no que que nos pueden decir digamos sobre el taller que van a ofrecer que están preguntándonos aquí mira yo lo que propongo Nelson es que ya cuando terminemos las personas interesadas se va a subir si nos hicieras el favor toda la información completa de cuáles van a ser los temas cuánto va a durar cuántas horas qué material tienen que llevar etcétera perfecto bueno yo yo igual lo puedo encontrar en los grupos si están en los grupos de whatsapp o en los grupos de en facebook o o nos pueden escribir directamente o dejar el comentario si estás en youtube nosotros respondemos los comentarios de las personas interesadas para que pues tengan toda la información vamos a compartirles el taller bueno va a permitirle dices ahí tienes ya la lámina ahí tienes ya la lámina Nelson del del anuncio del taller y los temas si perfecto voy a permitir leer el título dice taller para reconocer y liberar tu tu fuerza interior entonces se llama sagrado masculino y femenino miren que bonito aquí ya estamos de lo que estamos hablando esa unión perfecta dice musicoterapia constelación fluvial chikung tambor y danza bueno que bonito van a ser dos sesiones el sábado el sábado 27 de marzo y el domingo 28 de marzo esta información se la voy a dejar entonces subida en las páginas y las personas que quieran pues hacer parte de esta de esta de esta actividad me recuerdan en que en que parte en México bueno hago la observación el taller es en México en que lugar en que ciudad las personas interesadas pues que se comuniquen para que se les dé toda la información por favor en el sonido perfecto bueno si y yo también quiero hacer mi pequeño anuncio también el taller de canto prenatal ese lo imparto yo ahorita de manera virtual por zoom tiene una duración de tres horas y media a cuatro y mi próxima fecha será el 10 de abril a las 10 de la mañana horario México también los datos y todo se lo voy a dejar a Nelson para que los que estén interesados puedan puedan buscarme y aquí aquí quiero aclarar que no solo recomiendo este taller para gente que vaya a alumbrar un bebé sino para cualquier persona incluso hombres Karen porque comprenden lo que es su voz y la maravilla de lo que se puede proyectar y que lo trajemos con nosotros y que es gratis ¿no? entonces les recomiendo este taller no solo para como un canto prenatal sino en general como un conocimiento para llegar a conocernos nosotros mismos de que varita mágica nos regalar que es la voz bueno me parece genial si por acá tengo también canto prenatal taller online entonces a través de zoom lo van a tener para las personas que estamos en otros países entonces pues tienen forma de conectar también con este con este taller dice descubre los beneficios que tiene tu voz en el embarazo parto y posparto eso es el sábado 10 de abril del 2021 y cualquier información adicional entonces pues se pueden comunicar con nosotros para que pues les indiquemos como es el acceso a esta actividad bueno por acá nos estoy conectado con con zoom dice dice muchas gracias aquí las personas que nos ven a través de youtube las personas que están también por facebook saluda carina marques que nos está viendo aquí también nos saluda desde facebook y las personas del grupo de alejandro jodorowsky pensamientos sin censura que hace parte también de oro mental entonces pues un saludo grande y gracias por participar y gracias por permitirnos también compartir estos temas de tanto interés bueno karen queremos saber bueno que nos que nos vas a a compartir ahora después de pues de este conocimiento tan bonito yo aquí aprendiendo como un buen alumno ojalá y la vida me diera otro hijo para para poder también atender así sabes sabes que nelson ponle la intención y verás que sí por supuesto que sí claro que sí tú ponle la intención y verás que sí ok ok bien sí bueno me gustaría que comenzáramos con una meditación sonora y que aquí lo podemos hacer absolutamente todos sean hombres mujeres embarazadas entonces ahorita que estamos hablando de la intención la intención de cada persona va a ser diferente no la sugerencia con esta meditación que le vamos a poner sonido vamos a conectar con nuestro sonido la recomendación para las mujeres que estén embarazadas o las parejas embarazadas es que sea para conectar con su bebé no aquí la recomendación también el hombre se puede colocar detrás de la mujer y a la hora de emitir los sonidos que vamos a hacer los puede hacer atrás de la nuca o sea porque por conducción ósea también le van a llegar o directamente ahí en la pancita en el caso de los que no estamos embarazados este lo podemos llevar a la intención una si sentimos que estamos muy cargados emocionalmente que nos hace falta despejarnos limpiarnos armonizarnos entonces hacia ahí va a ser va a ser como una intención de liberar el sonido lo vamos a llevar hacia abajo lo vamos a devolver a la tierra entonces es como esta sensación de parir un poco de llevar el sonido que viaje y sacarlo de nosotros y por otro lado si está más presente en ti una necesidad como de parir un proyecto un sueño estás como muy conectado a a esto a un proyecto personal que quieres que ya se vaya desarrollando que tome esta energía y quieres conectarla con tu voz entonces lleva tu intención a eso entonces bueno y aquí hay algo bien importante aquí hay algo bien importante Karen que hay que aclarar que vamos a hacer el equilibrio de lo masculino con lo femenino porque Roto Esposo nos va a hacer favor de tocar el tambor para esta meditación sí bueno más adelante voy a llamar a Roto en esta vamos a hacer nada más vos solo vos pero sí ahorita más adelante les voy a presentar de hecho a mi esposo para que porque él es el especialista en los tambores sí entonces los invito a que cierren los ojos los voy a ir guiando que se tomen un momento para hacer conciencia de su respiración ¿cómo están? aquí y ahora si estás sentado parado o acostado busca que tu cuerpo desde la planta de los pies esté arraigado no cruces piernas no cruces brazos disponte al ejercicio al ejercicio y ve conectando un momento también con el silencio este silencio interior date cuenta como es tu respiración y de manera voluntaria ve haciéndola cada vez más profunda inhalando y exhalando por tu nariz ve haciendo un escaneo general de todo tu cuerpo vas a comenzar por la planta de tus pies y vas a ir subiendo hasta llegar a tu coronilla no omitas ninguna parte ve sintiéndote dándote cuenta que está presente si hay tensión relajación algún tipo de dolor de rigidez y hazlo consciente busca integrar tus sensaciones corporales integrar tus emociones y que tu pensamiento esté muy enfocado en ti en tu cuerpo no en los pendientes no en otro lado aquí contigo en conexión ahora te invito ahí con los ojos cerrados vas a visualizar tus cuerdas vocales tu garganta y como si las estuvieras viendo así como te las imagines vas a depositar un color una temperatura o una textura que para ti esté bien que te genere bienestar sin que lo pienses demasiado intuitivamente rodea tus cuerdas vocales tu garganta tu boca con este color o esta textura que te venga bien ahora sin soltar esta previa conexión con tus cuerdas te invito a que bajes hacia tu área genital seas hombre seas mujer lleva ahí tu energía tu respiración visualiza internamente también tu útero siente el peso de tu pelvis si está sentado tu coxis toda esta zona y conectando visualizando vas a depositar un color una temperatura o una textura que te brinden bienestar confort soltura y mayor conexión y ve uniendo de la manera que tú te lo imagines está perfecto ve uniendo este centro de vida ve uniendo también con tus cuerdas vocales con tu garganta conéctalos con esta conexión ahora te invito a que visualices tu corazón siente el ritmo de tus latidos visualiza y de manera intuitiva rodéalo con un color una temperatura o una textura que te ayuden a brindar más bienestar placer alivio y conecta estos puntos conecta tus cuerdas vocales tu garganta narinje conéctalo con tus genitales pelvis vientre y con tu corazón ve haciendo cada vez más profunda tu respiración y te invito a que comiences a hacer exhalaciones largas con tu boca cerrada ahorita con el sonido M ayudando a través de tu mandíbula relajada muy importante que tus dientes no estén tensos que tu lengua esté relajada como en una sensación de bostezo interior sin abrir tu boca vamos a inhalar y exhalamos con M siente siente las vibraciones donde resuena el sonido y poco a poco vas a ir abriendo tu boca en la exhalación y esa M la vas a conectar a la vocal A una A profunda exhalación larga M 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 imagina como el sonido baja baja hacia la tierra profundo se conecta Y que tu intención esté conectada a ese sonido. Date cuenta si es congruente con tu estado emocional, con lo que quieres transmitir a tu bebé, o con este deseo de gestar un proyecto, o de liberar alguna emoción que has estado conteniendo y que ya es momento de liberar en ti. Má, 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 Si tienes algún dolor en el cuerpo, también permite que el sonido te ayude a liberar. Má, 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 Má. y vamos a realizar tres últimas exhalaciones procura que estas te ayuden a descargar si esa es tu intención o a concretar lo que hayas puesto intencionado en este ejercicio inhala profundamente MÁ 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 Poco a poco ve moviendo los dedos de tus pies de tus manos como tu cuerpo vaya sintiendo si necesitas estirarte también hazte caso escúchate y cuando para ti que esté bien puedes abrir los ojos qué maravilla qué maravilla puedo decir yo desde aquí de verdad que maravilloso bonito bueno me sentí diciéndole mamá aquí a la tierra y sentí a mi mamá acá y me sentí como un bebé también qué bonita experiencia y qué relajación tan profunda verdad que cuando cuando lo hacemos lo hice tal cual y se siente como esa esa resonancia es bonito de verdad muchas gracias por esa experiencia tan bella que nos acabas de compartir lo voy a decir en mi nombre pero yo sé que muchos aquí me deben estar deben estar igual así con este éxtasis no sentí una recarga de energía muy buena de verdad que hoy un día ha sido bastante movido decimos y con esta sola respiración pues mira que sentí como como liberas como tensión de alguna manera qué bonito muchas gracias por eso también yo que que nos compartes Karen y a Emma también por permitirnos este espacio y por presentarnos pues mira este tema tan bonito y todo lo que tiene que ver con la con la la meditación y con el relajamiento el canto ¿no? bueno hay una pregunta no sé si si pues hacen acá una pregunta no sé si si podemos responder algo si es algo que tiene que ver con dice las personas que tienen TMJ yo entiendo que eso es trastorno de articulación eh temporomandibular creo que este como como pueden hacer en este caso digamos si tienen alguna limitación ya física como tal ¿qué se podría decir en este caso? si lo recomendable es ya cuando hay situaciones médicas como estas que si estén acompañados por un profesional un profesional un maestro de canto que tiene que tener estos conocimientos y bueno eh siempre es respetando el ritmo del cuerpo ¿no? siempre ir de menos a más a través de la respiración relajando este hay como diferentes tipos de ejercicios que van a ayudar a poco a poco relajar destensar obviamente trabajar también la parte emocional que puede estar vinculada con esto sí ahí ahí me gustaría precisamente Karen que aparte de toda esta recomendación que ha dado Karen trabajar precisamente porque mucho problema de la mandíbula viene de muchas cosas no dichas ¿no? o de secretos guardados en la familia y que nosotros nos volvemos leales a ese secreto y lo seguimos con esa tensión en la mandíbula debido a todo lo no dicho ¿no? a todo lo no nombrado perfecto perfecto entonces ya ya tenemos hay que tener el acompañamiento obviamente no forzar las cosas es lo más importante y también como nos dice Emma comprender esa situación desde la parte emocional que nos quiere decir esa tensión o este trastorno o esta incapacidad de pronto de la mandíbula bueno yo quiero darles las gracias te pregunto tenemos más me decías con tu esposo lo del tambor pues estamos también a la expectativa pero ha sido maravilloso bueno nada más quiero agregar este ejercicio que hicimos ahorita fue muy corto ¿no? puede ser mucho más más profundo y ahí también la recomendación es tener un acompañamiento cuando sabemos que por ejemplo si la intención es liberar y es una emoción ya muy atorada ¿no? entonces ahí sí la recomendación es que haya una contención ¿no? si estamos hablando de estados emocionales como más del día a día de ahorita me enojó esto y necesito soltarlo ok pero si ya estamos hablando de otro tipo de emociones este porque sí me ha tocado recientemente con este ejercicio una una señora que recientemente tuvo la pérdida de su esposo y otra de su de su papá entonces fue el ejercicio cortito como hoy quizá un poquito más largo pero también se permitieron conectar mucho emociones que no que no se habían permitido entonces me dijeron para mí fue sorprendente Karen o sea me decía esta señora yo no había podido llorar yo no había podido permitirme esto que ahorita me sucedió a través de la voz entonces ahí es donde digo qué bueno que te lo permitiste y que esto lo pueden seguir llevando a la práctica para que entonces el trabajo de liberación sea mucho más profundo ¿no? ahorita fue solo cortito y te agradezco mucho que hayas compartido esto que tú sentiste ¿no? que también se movió y te relajaste entonces eso me da mucho gusto pero así de sencillo como es este ejercicio puede ser muy muy profundo nos puede llevar a estados muy profundos pues yo te digo que es maravilloso a mí en lo personal relajadito estoy hasta considerando el tema del embarazo lo voy a decir aquí públicamente ya que Emma me lo me lo me está augurando también sí sí yo te apoyo ya es hora de niños con otra otra conciencia ¿no? otra conciencia que que muevan todo esto sí sí una maravilla es muy importante y gracias es muy importante y esto que acaban de mencionar es muy bonito fuera de digamos de de hacerlo yo por lo menos sí que que le demos al mundo en este momento y como lo acaban de decir niños con conciencia que que de esa gestación sean deseados que desde ese momento tan bonito y tan sagrado de la unión se geste ese propósito de vida y que sea esa digamos la intención inicial porque nosotros voy a hablar a título personal pero también coincido de pronto con ustedes muchas de las personas que vienen a consulta o terapia incluso aunque podemos ver ni siquiera han sido ni deseados ni planificados en algunos casos muchas personas les ocurre eso y sienten vacíos en la vida y hasta que se dan cuenta que bueno que no había una intención eso se puede corregir se puede remediar se puede arreglar si traemos niños con conciencia o sea que en ese primer momento tengamos en cuenta todas estas técnicas todo ese amor que le entregamos preparar a la mamita con el canto hablarle bonito al bebé yo digo que siempre bueno también el masajito en la barriguita y decirle palabras bonitas la música bueno ahí sí de pronto que nos des unas recomendaciones o le des a los a los que van a ser papitos ahorita si tienes hijos o sobrinos o personas que conozcas que están embarazados que les des recomendaciones también de que si hay algún canto diferente de pronto también la estimulación de música que recomiendas para así como unas noticias aquí adicionales bueno por un lado la hay muchísima música que es especial para el embarazo son canciones tradicionales por un lado hay también canciones de arrullo las famosas nanas entonces por un lado esa parte ayuda mucho también yo siempre digo la la mamá que escuche y cante la música que a ella le guste pues también va a generar muchísimas endorfinas entonces cada uno tiene canciones o diferentes tipos de música que nos van a nos ayudan a conectar más que ya de entrada nos cambian el estado de ánimo entonces también acudan a a ese pues a ese bagaje que ya tengan a esa conexión previa con cierta música en el taller de canto prenatal yo comparto un set list con diferentes propuestas por ejemplo una chica española tanit navarro que tiene un disco muy bonito que se llama nueve lunas con unas letras muy lindas canciones medicina también con letras de conexión de sanación de honrar a la tierra de vincularnos entonces cada una tiene como propósitos diferentes y podemos recurrir a ellas además de las vocalizaciones lo que digo más allá de cantar do re mi fa sol la si do es por ejemplo una vocalización ya le podemos poner el nombre del bebé o del niño de la niña ya te quiero conocer Manuel por ejemplo entonces vamos a hacer estas vocalizaciones pero ya les vamos a dar un sentido no nada más la 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 este tipo de cuestiones son las que vamos integrando para que tenga mayor sentido lo que estamos haciendo incluso incluso fíjate Nelson que este niños por ejemplo que les es difícil muchas veces la cuestión del habla que tardan en hablar o que tienen dificultades para hablar cantar con ellos cantar con ellos hay infinidad de canciones y cuando uno los va acompañando el niño va resonando con la mamá y con la canción y con el sonido entonces no importa que por ejemplo ya ese bebé tenga tres cuatro cinco años o más sino realmente acompañarlos mediante la música mediante el sonido mediante las canciones y sobre todo con nuestra voz nuestra voz siempre va a estar plasmada mediante la vibración y curiosamente como somos este moléculas de luz que viajan a través del líquido de nuestro cuerpo pues quedan grabadas ahí de una forma o de otra y nos acompañan incluso cuando los padres ya no están te lo digo porque por mis padres y por las experiencias que yo tuve como cantábamos todos juntos entonces es una experiencia incluso personal es muy bonito esto que nos acaba de compartir todo este conocimiento maravilloso yo creo que es muy importante puedo contar también algo de mi hijo obviamente cuando Peñito le silbaba canciones y ya más grande pues se recordaba esas eso que lo arrullaba cuando dormía y queda como esa resonancia bueno yo le quiero dar la palabra aquí a una de nuestras fieles seguidoras aquí enormemente a Sonia para que haga una pregunta de ahí levanto la mano estamos al aire entonces Sonia nos puedes hablar ahí ya ya te di el permiso para que gracias este bueno yo ahorita esto es genial yo me acordé que cuando estaba embarazada yo he tenido dos partos y a mis hijas les ponía música pero sobre todo a Pau que es la segunda le hicieron un audio con con Arpa y y entonces ella cuando y se me olvidó el audio porque yo se lo ponía con un Woodman en ese momento y un día que lo puse ella ella me dijo tenía como tres años cuatro una cosa así me dijo ay mami esa es mi música favorita y yo se la puse cuando estaba embarazada y entonces sí sí creo que que la música es un conductor precioso de de tranquilidad porque además mis dos partos fueron sin dolor este sin ningún problema rapidito este y y yo creo o sea en este momento estoy entendiendo que fue como esa preparación no sé pensé fue como esa preparación de todo está bien todo va a salir bien y no me va a doler nada porque no me dolió nada entonces creo que sí sí existe magia y en este momento a mi sobrina ya la regresaron tres veces del hospital porque porque está sin dilatar así que creo que le voy a decir que cante le haría le haría muy bien y te agradecemos muchísimo tu 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 plática y tu experiencia porque sí es importante cuando tú dijiste es que todo va a estar bien a a contrario de cuando te dicen es que duele horrible y prepárate y no entonces es esa intención de la que habla Karen de todo va a estar bien y prepararte desde antes y con música definitivamente que sea el acompañamiento bueno pues muchísimas gracias Sonia por por eso que nos compartes verdad muy valioso bueno entonces aquí estamos seguimos aprendiendo Karen ¿cómo vamos? ¿qué nos que sigue ahora? yo estoy muy atento aquí aprendiendo también muy bien gracias bueno la última parte que queremos compartirles aquí sí voy a presentar a mi esposo si quieres no entonces ven para acá él es él es Rodrigo hola hola bienvenido gracias buenas noches a todos tenemos un dueto juntos que se llama fuego raíz y bueno también ahí en youtube tenemos una canción que justamente le le escribimos a a nuestra hija Nareni y es es parte de esto que se promueve también en el canto prenatal escriban dénse la oportunidad los papás ahorita que estoy viendo una de las preguntas estén los hijos ya grandes también de por qué no comenzamos escribiéndole una letra ¿no? una letra algo que les queramos transmitir y después vamos improvisando con unas melodías me gustaría que tuviera este instrumento entonces este tipo de regalos van a quedar para toda la vida y es algo de verdad muy hermoso una canción única muy bonito antes de que de que sigan o que inicien comparte a las personas que están viendo dónde encuentran el canal si es el canal o esta canción que nos dice para que nos guiemos también para escucharla que sería muy bonito que se suscriban también ahí cómo se encuentran en facebook tenemos la página fuego raíz leto y bueno aún no abrimos el canal bueno la pueden buscar en youtube la hemos subido ahí a la plataforma se llama nareni song que es justo esta canción que le hemos hecho a nuestra hija nareni con mucho cariño y con mucho amor es su es su canción y bueno así como los africanos y muchas culturas componen las canciones cuando un bebé nace así nosotros quisimos hacerlo y esta canción pues pretendemos que acompañe a nareni en todo su proceso y cuando sienta ella algún miedo algún temor a algo que esté que se sienta fuera de casa pues recordar que con esta canción ella puede siempre regresar a nosotros maravilloso maravilloso que bonito entonces nareni song y fuego raíz dueto para que la gente busque y ya por ahí de pronto podemos dejar incluso en la descripción del video como entrar a escucharla bueno entonces los escuchamos de antemano pues gracias por esto que hacen y que bonito me quedó muy muy bonito esa idea de prepararles una canción a nuestros hijos como decía Emma cuando empezamos la charla que esta tribu de África que desde el inicio hasta el final de la vida le dan una canción a un miembro de la familia a un grande maravilloso bueno los escuchamos gracias si esta última parte es un regalo de sonoterapia entonces vamos a utilizar algunos instrumentos que van a ayudar a generar este masaje sonoro la propuesta aquí es que se permitan lo mejor sería que se recostaran si pueden si tienen un tapetito de yoga o algunos cojincitos que pudieran recibir la vibración de los sonidos estando ustedes recostados si no es posible ahí sentados la recomendación es pues con su cuerpo sin cruzar manos piernas brazos receptivos con los ojos cerrados el instrumento del tambor no sé si quieras decir algo del tambor porque se utiliza mucho también en la sonoterapia bueno pues yo utilizo mucho el tambor este tambor que tengo aquí es un tambor chamánico o se llama panhuehuetl también es un tambor de mano circular y lo usamos mucho para hacer sonoterapia sanación armonización equilibrio de los chakras se utiliza el tambor para hacer descarga pero en este caso vamos a compartir un masaje sonoro para ustedes para esta audiencia con mucho cariño con el tambor y otros instrumentos de resonancia armónica el instrumento del tambor es un instrumento también que nos reconecta mucho con madre tierra con los latidos con el vientre tenemos estos tambores que tienen también la forma del útero entonces hace una reconexión también y bueno recordar que todos somos seres humanos con un corazón que late y este tambor estos tambores se usan para hacer una conexión con nuestro corazón con madre tierra también así es que reciban estas vibraciones que vamos a hacer a continuación con mucho cariño cierra tus ojos y toma de estas vibraciones de estos sonidos lo que necesitas con Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 esta pareja talentosa y llena de que les auguro tantas tantas cosas bonitas con esto que hacen. Gracias. 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 Muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon. De verdad. Lo llevamos con mucho amor nosotros tres. De verdad. Y esta pareja maravillosa que admiro tanto y que la guardo tanto en mi corazón porque de veras que es una pareja valiosa que harán una 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 niña maravillosa en un futuro que cambiará la vida de mucha gente. ¿No? Y que necesitamos niños así. ¿No? Niños preparados desde siempre. ¿No? No amaestrados, sino realmente con conocimiento, con conciencia y con intención. Muchas gracias. Gracias. A ti, mi querida. Muchas gracias por sostener estos espacios, Nelson. Porque por la difusión, por tu acompañamiento, por tu calidez, ¿no? O sea, que a pesar de la distancia que no tengo el gusto de conocerte en persona, pero transmites toda esa paz, esa esa confianza. Y eso es algo muy bonito, además de todo todo este labor tan importante ahorita, de tener canales como estos, con esta información que realmente importa, que es muy valiosa. Gracias. Pues, ustedes. Ustedes son los que hacen que esto sea realidad. Yo realmente simplemente que es un facilitador, pero sí les decimos a todas las personas que nos acompañaron, más de 50 personas entre todas las redes y muchas más que verán próximamente el video. Gracias por estar. Esto es una familia. Somos una familia. Estamos aquí creando conciencia. Estamos aquí, pues, despertando también esa esa voz interior. A mí hasta me despertaron la paternidad. Yo no sé qué voy a hacer. Ya me dejaron así como con ganas de ser papá. Eso, eso voy a tener que trabajar. Pero a todos, muchas gracias, bendiciones. Entonces, hasta una próxima entrega de esto que se llama Oro Mental. Ya saben, pues, en la descripción del video van a encontrar los datos para que también quieren tomar terapia con Karen y su esposo, con Emma también, y los talleres que les anunciamos. Entonces, se van a encontrar. O me pueden escribir directamente y por ahí también les entregamos toda la información. Bendiciones infinitas y hasta una próxima entrega de Oro Mental. Chao, chao. Muchísimas gracias, Nelson, y a todo tu público. Gracias, Karen. Gracias, Rob. Gracias. Gracias a cada uno. Gracias.